Creo que los datos más curiosos fueron rescatar de la memoria la industria de hilos, algodones y tejidos que hubo en Norte de Santander y la industria cervecera. Creo que es muy importante porque en este momento la industria textil es muy fuerte en el departamento, pero en esa época nosotros producíamos las telas, los hilos y los hilos. En esa época nosotros teníamos la mano de obra y la manufactura de hacer ese proceso. Esa industria es lo que ahora es en Medellín, Coltejer y Tejicóndor, nació aquí en Norte de Santander. Y la industria cervecera, desde que tenemos la historia de la segunda mitad del siglo XX, hemos traído e importado o de contrabando cervezas de Venezuela o las cervezas del Grupo Bavaria. Pero nosotros tuvimos cerveza Santander y cervecería de Cúcuta, que las producíamos acá y además teníamos una competencia en Pamplona con la cervecería de Pamplona. ¡Gracias!